Bueno amigos, en esta ocasión voy a mostrarles un poco lo que es el billete de 2.000 pesos de la República de Colombia. Vamos a empezar por su anverso, donde hay un dato curioso que ya no se hace la representación de dos personajes que usualmente se hacían en los billetes de pesos colombianos, que era el libertador Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Bueno, en esta ocasión el personaje que se plasma en este billete es Débora Arango, una artista colombiana muy importante. Así que, bueno, ese es un dato muy importante. Y también se puede apreciar en la parte de su reverso lo que sería el río Caño Cristales y la Sierra de la Macarena. Bueno, este billete se puede observar que busca lo que es una conservación del medio ambiente, ya que varias de sus imágenes impresas nos dicen esto. Débora Arango fue una pintora la cual reflejaba en su arte la crítica social. Este billete fue emitido por el Banco de la República de Colombia y fue emitido en el 2016. Es la tercera edición y su denominación corresponde más o menos como a 500 colones costarricenses o lo que se puede decir como un dólar o un euro. Como parte de las medidas de seguridad de este billete, cuando tiene luz ultravioleta se muestran trazos fluorescentes en todo el billete. Por otra parte, también las hojas y el fruto de un árbol que se encuentran en el anverso están en color cobre, pero al girarlo su parte interna cambia a color verde. Así es que bueno amigos, si les gustó esta reseña, los invito a dejarme un like y si no estás suscrito al canal, hazlo, para seguir viendo este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente video.